Tres meses más de prisión preventiva dictó el juzgado penal de Puerto Jiménez a un hombre de apellido Cascante por el delito de venta de drogas. Supuestamente desde julio hasta noviembre del 2021, el imputado junto con otra persona habrían realizado la actividad ilícita de traficar drogas. Se cree que vendían marihuana y cocaína en vía pública en las inmediaciones de la cancha de fútbol de la localidad, así como en dos casas de esa misma zona. Las autoridades lograron la detención de Cascante el 5 de noviembre del año anterior.